En el año de 1961, Betty y Barney Hill eran una pareja feliz. Betty era una trabajadora social y Barney laboraba en la oficina de correos. Ambos atravesaban por un gran momento de sus vidas, ya que después de 16 meses de matrimonio, finalmente tendrían su luna de miel en Montreal, Canadá. Todo parecía marchar bien. No obstante, cuando regresaban de ese viaje, la pareja experimentó un hecho perturbador. La noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill conducían de regreso a casa, pasando por White Mountains, de New Hampshire en Estados Unidos. Repentinamente, vieron como una extraña luz parecía seguirlos durante kilómetros. A cada momento, la luz se hacía más grande y brillante. Como era casi la mitad de la noche, ambos pensaron que la luz no podría provenir de un helicóptero o avión. La pareja sintió curiosidad por saber qué era esa extraña luz, así que detuvieron el auto y Betty observó, a través de unos binoculares, un objeto con forma extraña que giraba en el aire. Barney, al darse cuenta de esto, se preocupó. Inesperadamente, el objeto descendió rápidamente, así que ambos decidieron subir al automóvil e irse de allí. Mientras conducían, el objeto luminoso se acercaba más y más a ellos. Estando a unos 50 metros encima del automóvil, Barney detuvo el auto y salió de éste. Usó los binoculares y vio un objeto que parecía ser un platillo volador. Detrás de las ventanas del objeto, Barney vio unos seres con uniformes grises que le decían que dejara sus binoculares. Barney corrió histéricamente hacia su automóvil y lo puso en marcha. Pero la pareja comenzó a escuchar una serie de zumbidos que parecían provenir del maletero del auto. El auto vibró y una luz envolvió a éste. Ambos se desmayaron. Cuando lograron volver en sí, no recordaban nada. Notaron que habían viajado alrededor de 56 kilómetros al sur. Después llegaron a casa y observaron que había extrañas marcas en su automóvil. Se sentían sucios. Los zapatos de Barney estaban desgastados y el vestido de Betty rasgado y tenía un polvo rosa en la superficie. Los relojes que llevaban consigo habían dejado de funcionar. La correa de los binoculares estaba rota. Realmente, la pareja no podía recordar nada de lo que les había sucedido. Intentaron reconstruir los hechos, pero solo tenían recuerdos claros hasta el momento que habían escuchado los zumbidos. Después de eso, todo se volvía confuso. El 29 de septiembre, Betty decide llamar a la base de la Fuerza Aérea para informar sobre su encuentro con un ovni. Al siguiente día, Betty recibe la llamada del mayor Paul Henderson para concretar una entrevista que le proporcionaría más detalles. Paul Henderson tomó la declaración oficial de la pareja. Ellos describieron su encuentro con la nave, dieron la descripción y cómo se movía, pero ocultaron algunos detalles. Paul Henderson presentaría su informe final el 26 de septiembre con la conclusión de que Betty y Barney habían identificado erróneamente el objeto, que habían experimentado una ilusión óptica causada por el planeta Júpiter, ya que éste era muy visible en la noche del encuentro. Sin embargo, el informe sería enviado al libro Proyecto Azul, que era el proyecto de investigación ovni de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Después de esto, Betty llamó a su hermana para comentarle todo lo sucedido hasta ahora y ella le recomendó que revisara el auto en busca de pistas. Betty notó unos círculos en el maletero de su auto. Betty tomó una brújula y la acercó a estos. La brújula giraría caóticamente cuando se encontraba cerca de los círculos y volvería a la normalidad cuando estaba lejos. Para Betty y Barney, eso era una prueba extraordinaria de que quizás lo que le sucedió esa noche era algo fuera de este mundo. Betty, intrigada, comenzó a investigar por su cuenta todo lo relacionado a los ovnis. Acudía a la biblioteca local en su tiempo libre. Un día Betty descubrió un libro titulado Los ovnis son reales, escrito por el ex aviador naval Donald Kehoe. En este libro se afirmaba que los ovnis habían estado visitando la tierra durante siglos y que el gobierno estaba al tanto de esto, pero ocultaba la información. Betty, después de leerlo, envió una carta al propio Donald Kehoe, autor del libro. En la carta explicaba todos los detalles de su encuentro ovni, incluso de los seres que había visto Barney. También explicó que la pareja estaba pensando en recurrir a la hipnosis para saber con mayor exactitud lo que había realmente ocurrido esa noche y quitar cualquier bloqueo mental. La carta pronto pasaría a manos de un hombre llamado Walter Webb, quien era astrónomo y miembro de un famoso comité de investigación ovni. Walter entrevistó a la pareja en octubre de 1961. Esta entrevista duró seis horas. El informe de Walter tenía más de 60 páginas y a las conclusiones que Walter llegó, decían que era muy probable que Betty y Barney dijeran la verdad sobre el encuentro ovni. Betty y Barney intentaron regresar a su vida normal. Regresaron a trabajar, pero Betty comenzó a tener vividos sueños durante cinco días y luego desaparecieron. En sus sueños, Betty y Barney eran detenidos por un grupo de seres de piel grisácea, quienes los sacaban de su auto. Y los guiaban hacia una nave escondida en el bosque. Una vez adentro de la nave, un ser les dijo que los examinaría y aunque le hablaba en inglés, parecía que no dominaba por completo el idioma. En el sueño, el ser le dijo a Betty que los analizaría para conocer más sobre la diferencia de ellos con los seres de la nave, así que examinó sus ojos, sus oídos, su boca, la garganta, entre otras partes. Después de terminar con esto, Betty y Barney fueron llevados a su auto donde vieron partir la nave. En noviembre de 1961, Betty escribió sus sueños con todos los detalles. Algunas veces, la pareja viajaba al sitio donde creen que fueron detenidos por los seres alienígenas para despertar algunos recuerdos, pero no tuvieron éxito. Así que Betty realmente consideró la hipnosis quería tener toda la información completa de su encuentro ovni. Barney, sin embargo, sufría de ansiedad y mucho miedo. Estaba confundido y no tenía control sobre sus emociones. El haber vivido esa experiencia le cambió la vida y después de ese septiembre de 1961, experimentó algunos problemas en su salud. Así que en el año de 1963, Betty y Barney finalmente visitan al psiquiatra y neurólogo Benjamin Simon, quien en ese momento se especializaba en hipnosis. Durante un par de meses y a través de varias sesiones de hipnosis, Betty y Barney lograron reconstruir lo que le había pasado esa noche. Barney siempre fue hipnotizado separado de Betty. Barney comenzó a recordar el encuentro ovni y su historia era parecida a la de Betty. Según Barney, los seres extraterrestres que esa noche vio eran delgados con ojos pequeños. Dice que uno de ellos llevaba una bufanda, algo que no es común en las descripciones de avistamientos de ovnis. También dijo que los seres se comunicaban telepáticamente con ellos. Betty nuevamente describió los exámenes que estos seres le hicieron. Un dato interesante de Betty es que según ella, le preguntó a los extraterrestres de dónde venían y uno de ellos le mostró un mapa. Betty dibujó el mapa que le había sido mostrado. Años más tarde, Marjorie Fish intentó interpretar el mapa dibujado por Betty y concluyó que los seres venían del sistema estelar Zeta Reticuli, situado a 39 años luz de la Tierra. Después de terminar con las sesiones hipnosis, Benjamin Simon dio su informe, explicando que el encuentro ovni había sido una fantasía, que los relatos de Barney se basaban en los sueños de Betty. Señaló que había algunas diferencias en las historias de la pareja, que el encuentro ovni había salido de su imaginación. La pareja rechazó el informe del psiquiatra. Barney, aunque había estado en negación, finalmente aceptó la experiencia de su encuentro con los extraterrestres. Y aunque la veía como una experiencia escalofriante, Betty tenía otra percepción. Ella creía que esos seres eran amistosos y agradables. En 1965, la increíble historia de la abducción alienígena de Betty y Barney fue publicada por un periódico de Boston. El artículo fue portada. A pesar de los esfuerzos de la pareja de mantenerse lejos de la publicidad, este hecho lo cambió todo. Su historia fue llevada a la televisión y fue conocida en un sinfín de partes. Además, escribieron libros. Muchas personas creyeron que la experiencia de Betty y Barney era real, otros no tanto. Decían que quizás la pareja estaba bajo mucho estrés, al ser una pareja interracial y que por eso habían sufrido de alucinaciones. Aunque personas cercanas a ellos declararon que era una pareja feliz y se amaban, que no habían tenido problemas por su color. La pareja durante el transcurso de los años se mantuvo fiel a su historia, a pesar de todos los intentos de desacreditarla. Posteriormente, Betty se convirtió en una importante figura para los aficionados de los ovnis y declaró que en años posteriores, ocasionalmente los extraterrestres siguieron visitándola. Al final, como sucede comúnmente, no hay una sola opinión unánime sobre este caso. Para algunos será cierto, para otros solo una fantasía. Sin embargo, no se puede negar el gran impacto de su historia en el tema ovni. Sin embargo, no se puede negar el gran impacto de su historia.